Amén, gloria al nombre del Señor Jesús, amén, que el Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche, amén, gloria al Señor Jesús, hoy estamos a mitad de semana para la gloria y honra de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, amén, y a su nombre, gloria a Dios, amén, y vamos a adorar al Rey, amén, gloria al Señor Jesús, vamos a cantarle La fortaleza de mi vida es Jesucristo, si me agobian los problemas, Él me ayuda, si en el lodo he caído, Él me levanta, y si llegan las angustias, me fortalece con poder Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Y volaré, y volaré, a las alturas yo me iré Y volaré, y volaré, como las águilas muy alto iré Como las águilas muy alto iré, como las águilas muy alto iré Que a su nombre, gloria al nombre del Señor Jesucristo, a Él, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, amén Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estudiar un poco acerca de un personaje de fe, amén Libro de los Hebreos, capítulos 11, versículo 8, amén Y dice así las Sagradas Escrituras en el nombre del Señor Jesús Por la fe habrán siendo llamado, o se obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por tus misericordias, por tu palabra, Dios amado Porque tú eres santo de los santos, Rey de reyes, Señor de señores, Padre Permite, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones Llegue, Señor, a todos los necesitados de fe en esta hora, Padre Que este video, Señor Jesús, se haga viral, Señor Para que tu nombre sea exaltado, para que tú, Señor, seas glorificado Padre mío, Señor Jesús, quita toda vanagloria Quita, Señor, toda obra perversa al enemigo Y que recibe toda la adoración al que es digno, al que es santo Y al que todo se lo merece, Señor, al soberano y al santo En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén Gloria al Señor Jesucristo, vamos a tratar un poco acerca de la fe de Abraham, amén Gloria al Señor, dice la palabra de Dios Recordemos que el libro de los Hebreos, capítulo 11 Todo el capítulo 11 nos habla, Gloria al Señor, de los héroes de la fe O de hombres y mujeres, Gloria al Señor Jesucristo Que actuaron en fe, amén Gloria al Señor Jesucristo, ya vemos a Noé Gloria al Señor que también actuó en fe Pero ahora nos toca hablar sobre Abraham, amén Abraham ¿Quién fue Abraham? Abraham, teológicamente o doctrinalmente se considera como el padre de la fe, amén Gloria al Señor Jesús ¿Por qué era padre de la fe, amén? Porque se aventuró a salir de su tierra y de su parentela Por un llamado de Dios, amén Gloria al Señor Jesucristo Sin saber a dónde iba, ni qué rumbo llevaba, amén Gloria al Señor Jesús Abraham, Gloria al Señor Vamos a verlo en el Génesis Gloria al Señor la historia de Abraham Génesis capítulo 12 Amén El llamamiento de Abraham Dice así en el nombre del Señor Jesús Pero Jehová había dicho Abram, vete de tu tierra y tu parentela Y detacas tu padre y la tierra que te mostraré Y agredete una granación Bendeciré y te engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendicieren Y maldeciré a los que te maldicieren Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Amén Gloria al Señor Abraham Abraham le hizo caso Y obedeció A la voz de Dios, amén Cuando alguien te dice Vamos La pregunta más lógica que uno tiene en mente Es decir, ¿a dónde? Amén ¿A dónde voy? O con qué propósito voy a ir? Amén Pero Dios le dice Sal De tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre Y te llevaré a una tierra prometida Es decir, gloria al Señor Que Dios ya tenía la tierra Pero No En el llamado de Abraham Dios no le dice ¿A dónde? Amén ¿A dónde iba a ir Abraham? Amén Sino que Abraham confió Ciegamente en Dios Amén Por eso es considerado el padre de la fe Porque obedeció Amén Obedeció al llamado de Dios Abraham no le preguntó ¿A dónde, Señor? A una tierra desconocida A una tierra donde Donde no conozco a nadie ¿Por qué te ¿Por qué tengo que salir de mi tierra? Aquí yo nací Aquí, aquí Yo nací Aquí tengo mi familia Aquí tengo mi hogar Mi esposa Gloria al Señor Todo está aquí Mi casa ¿Por qué tengo que salir? Pero Abraham no cuestionó a Dios Abraham Gloria al Señor Obedeció a Dios Amén Porque Dios le prometió Una gran nación A veces A veces nosotros nos parece Gloria al Señor Que las Que las Promesas de Dios Amén A veces nos parece Un poco ilógico Amén ¿Cómo iba a ser Una gran nación Abraham Si Gloria al Señor Si su esposa Sara Era Estel Para una nación Se necesitan Individuos Amén ¿Y cómo Iba a formar Dios Una gran nación Con dos Individuos Gran Grande Amén Grande nación Pero recordemos Que para lo que el hombre Es imposible Para Dios Todo es posible Y todo esto es acto De fe Amén Nuestra fe Tiene que estar Confiada en el Señor Nuestra fe Tiene Gloria al Señor Que ser genuina Tiene Gloria al Señor Que es de crecimiento Nuestra fe Abraham no pudo Oír la voz de Dios Y decir Sal de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre Que yo daré de ti Una gran nación Y serás bendición Tú y toda Tú y toda tu familia Amén Y te bendeciré A los que te maldicieren Y maldiciré A los que te maldicieren Y ya Sabemos la historia De Abraham Que Abraham salió Amén Salió ¿Hacia dónde? Abraham no lo sabía En ese momento Pero le creyó Al Dios del cielo Le creyó Aquel Gloria al Señor Que hizo los cielos Y la tierra Y hizo 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 obediente Abraham Amén Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Acá dice Salió Sin saber A dónde iba Sin rumbo Aparentemente Pero sabemos La historia Que él fue El pionero De la Hoy conocida Como la Gran nación De Israel Bendito sea Dios Y hoy lo bendecimos Y oramos por la paz Israel Amén Abraham fue Él Fue como La base De esa Gran nación Amén Y la promesa De Dios Estaba Sobre Abraham Y la Y la Esa promesa Pasó a las generaciones Amén Hoy Israel Es un país Muy bendecido Para la gloria De Dios Amén Y el que se mete Con el pueblo De Israel Se desmete Con el Dios Del cielo Amén Recordemos Muchas casas Gloria al Señor Que han intentado Desaparecer Al pueblo De Israel Han intentado Aniquilar A los judíos Pero no han podido Porque el Dios Del cielo Está con Israel Amén A pesar de que Israel Rechazó al Mesías A pesar de que Mataron al Mesías Gloria al Señor Pero Israel Es la Es la niña Es los ojos De Dios Amén Gloria al Señor Cuantas en las guerras Mundiales Gloria al Señor Ha intentado Acapar Con los judíos Recordemos Que la historia Nos marca Etapas De crisis En Israel Cuando metieron A los judíos En cámaras De gas Para matarlos Pero nunca Han terminado Con ellos De hecho Un gobernante Que maldijo Al pueblo De Israel Que pasó Amén Porque la promesa De Abraham Está aquí Bendeciré A los que Te bendijieren Y maldeciré A los que Te maldijieren Y Dios Es fiel Amén Dios Es fiel Amén Gloria al Señor Por fe Habitó Como extranjero En tierra Prometida Como en tierra Ajena Montando Tiendas Con Isaac Y Jacob Cuerderos De la misma Promesa Porque esperaba A la ciudad Que tiene Fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Y aquí también Habla de su esposa De Abraham Por la fe También la misma Sara Haciendo estéril Recibió fuerzas Para concebir Y dio luz Aún fuera Del tiempo De edad Porque creyó Que Era fiel Quien lo había Prometido Por lo cual También de uno De esos Ya casi muertos Salieron como Las estrellas De cierre En multitud Y como la arena Innumerable Que aquella Que estaba En la orilla Del mar Conforme a la fe Murieron todos Sin saber Sin haber recibido Lo prometido Sino mirando Sino mirando De lejos Y creyéndole Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y peregrinos De la tierra Por los que están Dice Por lo que Esto dicen Claramente Y entender Que buscan Una patria Pues hubieran Estado pensando En aquella De donde salieron Ciertamente Tenían tiempo De volver Pero anhelaban Una mejor Esto es celestial Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les Ha preparado Una ciudad Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció Isaac Y el Que el había Recibido Las promesas Ofrecidas Ofrecía Su unigénito Amén Gloria al Señor Jesucristo Dice que Ellos tenían Esa oportunidad De volverse A la tierra Donde había nacido Pero Dios Nos avergüenza De ser Dios de ellos Porque Dios Suave el corazón Dios Conoce Las vidas Conoce Lo más íntimo De nosotros Gloria al Señor Jesucristo Dios Conoce Lo más íntimo Al hombre Lo podemos engañar A un padre Una madre A nuestros hermanos A unos a nuestros pastores Pero a Dios No lo podemos engañar Y Él nos avergüenza De ser Dios De ellos Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Amén Gloria al Señor De ahí viene La genealogía Gloria al Señor Jesucristo Dice la palabra Dice la palabra de Dios Que también Dios Le prometió Una gran nación A Abraham Y nació Isaac Amén Gloria al Isaac Amén Isaac Gloria al Señor Jesucristo Sabemos que Sara No podía Concervir hijos Pero Dios Le había prometido Una gran nación Gloria al Señor Jesucristo Y Dios Aún en los momentos Gloria al Señor Cuando Sara Ya estaba fuera de tiempo Gloria al Señor En el En tiempos Como fuera de tiempos De gestación Amén Recordemos que Una mujer Tiene unas dos etapas Amén Gloria al Señor Jesucristo Que entre más edad Más riesgoso Es el embarazo Amén Pero Dios Rompe las expectativas De la ciencia Dios rompe Gloria al Señor Toda barrera Porque para él No hay imposibles Porque Sara Ya siendo una mujer De edad avanzada 80 años Gloria al Señor Pudo concebir Un hijo Gloria al Señor Y este hijo Gloria al Señor Pasó la bendición De Abraham De Isaac Nació Jacob De Jacob Nacieron Gloria al Señor Nació Todas Todas Las tribus De Israel Amén Gloria al Señor Porque Jacob Recordemos Que Dios Le cambió Nombre A Israel Amén Pero un hombre Que le creyó A Dios Un hombre Llamado Abraham Que le creyó A Dios Pudo Pudo hacer Una granación Por creer Por creerle Al Dios Amén Que Dios Quiere tratar Con nosotros Pero hoy Dios Gloria al Señor Quiere Que tú seas Obediente A su voz Obediente A sus preceptos Que tú Que oiga la voz De Dios Esa voz dulce Esa voz más dulce Que la miel Y que te diga Hijo mío Yo tengo bendición Pero haz esto Esto y esto Y tú sin cuestionar A Dios Tú sin preguntarle ¿Será maestro? ¿Será? Tú tienes que ser Obediente Y decirle Sí maestro Sí lo haré Porque tú Me lo dices Porque tú Sabes lo que Me conviene Porque la voluntad De Dios Es buena Perfecta Y agradable Gloria al Señor Jesucristo La voluntad de Dios Que Abraham saliera Y era buena Porque Dios sabía Gloria al Señor A dónde iba a ir Abraham Gloria al Señor Es perfecta Porque Dios De ahí formó Una gran nación Y agradable Amén Gloria al Señor Jesucristo Porque Dios No obliga a nadie A las fuerzas Al ver a muchos Llamó Dios Amén Pero sólo Abraham Gloria al Señor Se registra en la Biblia Porque este hombre Le creyó a Dios Porque dice la palabra De Dios Que Gloria al Señor Que la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Por ella Alcanzaron Buen testimonio En los antiguos Y Abraham Fue uno De esos antiguos Y que Así como dice La Biblia Que Dios No se avergonzó Ser el Dios De ellos Que hoy Dios No se avergüence De ser Dios De nosotros Dios Dios de Luis Amén Dios de Luis Gerardo Amén Que Dios Se sienta Como orgulloso De ser mi Dios Amén Porque Él es mi Dios Él es mi Padre Y yo amo A mi Señor Jesús Amén Gloria al Señor Jesucristo Pero Él también puede Ser tu Dios En esta hora Él quiere ser tu Dios Y te quiere llamar A cosas grandes Solo es cuestión Solo es cuestión De que tú le digas Si Señor Iré Si Señor Si hoy Dios Te mandara Y decir Te vas De evangelista Te vas de pastor A la sierra Norte de Puebla Y en una iglesia Donde Gloria al Señor Donde no No es de techo Es de pura palma De maderita La pared Irías Amén Amén Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesús O irías a una iglesia Gloria al Señor Como en África Donde Gloria al Señor Donde quizás No hay No hay nada Y tendrías que hacer Los cultos Debajo de un árbol Amén Y sin púlpitos Sin bocinas Sin teclado Acapella Todo Todo Así Amén Gloria al Señor Acá hay gente De fe Amén 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 Ya vas a oír Sí Señor Aquí hay gente De fe Acá hay gente Que quiere de Dios Y atiende el llamado De Dios Atiende el llamado De Jesús En esta hora Mi Santo Gloria 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 El nombre Gloria El nombre Y vamos a orar En esta hora Vamos a decirle Señor Señor, ayúdame a oír tu voz, porque las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, oyen la voz de Jesucristo y le siguen, en el nombre del Señor Jesús, amén, Señor Jesús. Dios y Padre Santo, te damos gracias, Dios, por infinito amor y misericordia, Padre amado, delante de ti, oh Rey, estamos, Señor Jesús, permite, Señor, que mi vida, Padre, sea una obediencia hacia ti, Padre, habla, Señor, que tu siervo oye, Dios, bendito Dios del Cielo Todopoderoso, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame a creer, Señor, que tú, que tú hablas, Señor, oh Señor, mi vida, Señor, sea un instrumento, Señor, en tus manos, Padre, Padre mío, Dios del Cielo, ayúdanos, Padre mío, Señor, que podamos atender a tu llamado, Padre, están mis anhelos, mis sueños, mi ministerio, Señor, Jesús, ayúdame, Señor, Jesús, a que un día, Padre, pueda ser como este patriarca, Padre, el día que tú, Señor, me llames y me des la iglesia para pastorear, Dios, pueda decir, Señor, eme aquí, Dios, eme aquí, Dios, Padre, Señor, Jesús, permite que yo pueda llegar, Señor, a ser ese pastor, Señor, permíteme, Señor, Jesús, que pueda llegar, Señor, mi vida consagrada a ti, Señor, Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, que pueda creerte, Padre, así me envíe, Señor, a cualquier lugar, Señor, donde quizá no haya una bocina, donde quizá no haya un instrumento, Padre, pero mi corazón está dispuesto, Señor, a salir, Señor, Jesús, gracias, gracias, Padre, gracias, Dios Eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, y la avanzas al Rey. Eres, Señor, vencedor de lo invencible, eres campeón, galardón, en batalla, eres mi Dios y mi Rey, el que cuida a su pueblo. Por eso yo le canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Gracias, Jesús, vamos a darle gracias a Dios, por esta palabra, amén. Dios es fiel, amén, gloria al Señor Jesucristo, Dios es fiel, amén. Dios está llamando, Dios está llamando en esta hora. Señor Jesús, vamos a orar para dar gracias a Dios, amén, que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, amén. Señor Jesús, Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, por tu bendito amor, Señor, gracias, Jesús, porque tú eres Rey, Señor, sobre mi vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias por tus mandamientos, Dios, en el nombre de Jesús, en Nazaret. Amén, 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 que Dios te bendiga.